Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable y si es culpable lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces, es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a 50 personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas, cadáveres en Veracruz, unas hieleras. O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los derechos humanos. Yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días. Por supuesto que conozco el dolor, las historias de las personas que ahí están, pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito lo paguen. Respetando sus derechos humanos, pero tener una cárcel donde los delincuentes dejen de operar carteles de la droga y dejen de operar extorsión, cobro de piso, es mi obligación como presidenta hacerlo. Mi obligación como presidenta, jóvenes, es protegerlos a ustedes y a sus familias, y lo voy a hacer. Gracias.